Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer un arroz con pollo que queda bien rico, que está bien económico y súper fácil de hacer. Empecemos. Lo primero que tienes que hacer es poner a cocer una pechuga de pollo. Aquí le vas a agregar algunos ingredientes para que tenga un rico sabor y para que este arroz con pollo te quede delicioso. Vas a agregar una cucharadita de sal, también vas a necesitar un diente de ajo, agrega pimienta negra al gusto, yo estoy agregando 5 bolitas, aquí voy a agregar también 2 cucharadas de cebolla blanca, puedes agregar más cebolla si es de tu gusto y vas a poner a cocer hasta que esté suave el pollo. Una vez que esté ya cocinándose vas a ponerte a hacer un arroz, el arroz que yo estoy utilizando son 2 tazas y aquí lo voy a freír un poco en aceite para que me quede tostadito y para que me quede muy bonito. Le voy a agregar media cucharadita de sal, yo utilizo muy poquita sal pero si tú quieres agregar más sal lo puedes hacer perfectamente y para darle color le voy a agregar un poquito de cúrcuma, esta aparte de que te le da un bonito color tiene muchísimos nutrientes. Si no tienes cúrcuma puedes agregar consomé de pollo, también puedes agregar si tienes tomate en polvo, si tienes algo que le dé color y si no estás seguro déjame saber en los comentarios, yo te digo si te sirve. En cuanto al color tú decides si quieres con color o sin color, a mí me gusta que me quede bien amarillito así que le voy a agregar un poquitito más de cúrcuma, este no es el azafrán, no. Muchas veces las personas se equivocan, creen que la cúrcuma es el mismo azafrán y no, nada que ver. Cuando ya esté bien frito y tostadito el arroz vas a agregar 4 tazas de agua. Recuerda siempre agregar el doble, o sea si usas 3 tazas de arroz son 6 tazas de agua y siempre de esa manera te aseguras que te quede bonito. Asumiendo que vas a cocinar un arroz entero, pero si usas de esos que son medio quebrados entonces vas a usar menos agua. Ya cuando el arroz esté de esta manera lo vas a tapar y dejar cocinar a fuego bien bajito por 15 minutos. Después de 15 minutos el arroz tiene que estar bien bonito, suave y listo. Tienes que revisarlo por si necesito un poquito más de tiempo. Aquí yo voy a dejar que se enfríe un poco, para eso lo voy a hacer así como un campito en medio para que no se siga cocinando y claro voy a apagar la hornilla de la estufa y aquí te enseño que más vamos a necesitar. En un sartén vas a agregar una cucharadita de mantequilla, un poquito de aceite para que no se queme la mantequilla y vas a poner a cocinar un cuarto de cebolla blanca o amarilla, un cuarto de pimiento rojo, una rama de apio bien picadita. Si no tienes apio puedes usar pimiento verde. Y aquí vamos a sofreír un poco a fuego medio alto para que se cocine muy bien pero no se vaya a quemar. Cuando mires que la cebolla y el pimiento ya está más cocinado vas a notar que la cebolla se ve translúcida, o sea como más transparente, más cocinada y eso es exactamente lo que estamos buscando. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar una cucharada de mostaza porque necesitamos darle sabor, que te quede un arroz con pollo riquísimo. Utilizarás también una cucharada de salsa inglesa. Salsa inglesa no es salsa china, son dos salsas totalmente diferentes. La salsa inglesa también es conocida como Worcestershire sauce aquí en Estados Unidos y en algunos otros países. Así que bueno, la salsa inglesa una cucharada, si vas a hacer la misma cantidad de lo que yo estoy haciendo, toda la lista de ingredientes siempre en la descripción del video. Bueno, ahora vamos a agregar el pollo. Como puedes ver el pollo ya estaba, solo lo desmenuce y lo agregué. Y claro, tiene que quedar riquísimo. Y pues otra opción que tienes es que cuando hagas el arroz le agregues el caldo donde pusiste a cocer el pollo, o sea el caldo que queda. Aquí vamos a agregar media taza de salsa de tomate. Y bueno, yo no agregué el caldo al arroz porque el caldito se lo estoy dejando a mi niña, que se lo doy con arrocito, se lo hago con un poquito de papas y de esa manera tengo comida para adultos y comida para niños. Aquí lo que tienes que hacer es asegurarte de que el pollo esté bien cubierto de los condimentos y que los sabores se incorporen. Cuando ya mires que el pollo está bien mezclado, agarró un bonito color, ya tiene el sabor que necesitas, vas a hacer lo siguiente. Vas a agregar el arroz. En mi caso yo le voy a agregar todo el arroz porque quiero que me quede muy rico y como puedes ver quedó perfecto. Esta receta está súper económica, está súper fácil de hacer y le puedes agregar algunas otras cosas como por ejemplo cilantro picado, le puedes agregar chile, ya todo va a depender de tu gusto. Algunas personas también le agregan chícharos o frijolitos verdes bien picaditos. Aquí lo que necesitas es darle nada más color y para eso, en mi caso yo voy a utilizar chícharos, de esta manera te enseño cómo queda si los deseas utilizar. Aquí vamos a mezclar muy bien. Cabe mencionar que la estufa está a fuego medio para que no se me queme y pueda mezclar todo muy bien. Y una vez que esté listo lo puedes servir en un plato grande y de esa manera se ve muy bonito y te sirve mucho si lo quieres llevar a una fiesta o algún convivio con algunas amigas o uno de esos eventos donde una persona tiene que llevar algo de comer y esta receta está súper económica y súper rica. Ahora, esta receta la puedes adornar de muchas maneras. Puedes agregar quizás unas hojitas de apio, puedes agregar cilantro como yo, todo va a depender de tu gusto. Recuerda que aquí puedes agregar incluso algunos camarones asados. Si te gustó esta receta no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita de notificación para que así te lleguen todas las recetas. Y yo me voy a servir para que vean qué rico queda. A mí me gusta mucho esta receta porque bueno, aparte de ser económica es muy rendidora y si le agregas más verduritas aún más. Recuerda que la cantidad del pollo es al gusto y que todos los ingredientes se los dejo listado en la descripción del video. Les he compartido muchísimas maneras de hacer arroz con pollo, como por ejemplo también con salchichas o con camarones o con carne. Se las he hecho de muchas maneras porque el arroz con pollo puede variarse dependiendo del país. Por el momento me voy a despedir de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. 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 Gracias por ver el video.